Bienvenidos a mi canal Quiero Comer Mi nombre es Shirley y el día de hoy te voy a enseñar a preparar tarta de coco Primeramente colocamos la harina en la mesada Estoy utilizando como un tipo 4 ceros, también llamada harina para todo uso Con la ayuda de un cornet hacemos una corona Agregamos el azúcar y la manteca bien fría cortada en cubitos Es importante que en este paso integremos lo más rápido posible la manteca No se debe derretir Con la ayuda de nuestros dedos presionamos los cubitos junto con el azúcar y la harina Tiene que quedar con esta textura arenosa Luego agregamos el polvo de hornear El huevo Y la esencia de vainilla Con la ayuda del cornet y nuestra mano vamos uniendo los ingredientes No debemos amasar Para integrar bien debemos fresar Simplemente con la palma de nuestra mano vamos presionando la masa de esta manera Una vez lista la colocamos en una bolsita limpia o bien utilizamos papel film Y llegamos a la heladera por un mínimo de 20 minutos Mientras esperamos que se enfríe la masa En un bowl colocamos el coco rallado junto con el azúcar Mezclamos un poco con la espátula Y después agregamos un huevo batido Será más fácil integrarlo de esta manera La cantidad de huevo que llega a esta preparación dependerá de la humedad del coco Es conveniente ir colocando de a uno Hasta lograr la textura correcta En mi caso necesité dos Una vez listo reservamos Voy a utilizar una tartera desmontable de 24 centímetros de diámetro En la mesada colocamos un poco de harina Y con un palote vamos estirando poco a poco la masa Podemos utilizar el molde como guía para saber hasta cuándo estirar Para poder levantar la masa sin que se nos rompa Podemos envolverla con el palote Luego la colocamos en el molde y con cuidado la vamos acomodando Después colocamos el dulce de leche repostero en una manca pastelera De esta manera será más fácil esparcirlo por toda la masa sin romperla Ahora agregamos la mezcla de coco Y la acomodamos con la espátula Una vez listo Llevamos un horno precalentado a 180 grados durante unos 40 minutos El tiempo dependerá de cada horno Pasado el tiempo retiramos del horno y dejamos que tome temperatura ambiente Esta tarta no tiene nada que envidiar a otras Con una corteza deliciosa de coco rallado Dulce de leche repostero Y una masa quebrada que se deshace en la boca Hacen una riquísima combinación que no te puedes perder Muchas gracias por ver mis recetas Seguime en Instagram para enterarte cuando subo una nueva No te olvides de compartir para que más personas vean esta delicia Nos vemos en el siguiente video Besitos ¡Suscríbete al canal!